El caso de un señor que yo le hice una entrevista, ¿verdad? Donde él menciona a su ex-mujer, míralo ahí. Ahí está él, dando declaraciones de su ex-mujer. Vamos a escuchar la otra campana. Vamos a escuchar la otra campana, porque ella habla también. Parece ser, Rafael tiene su abeca con... Parece ser... Que el hombre lo que quiere es cuca. Parece ser que hay problema. Entonces, obviamente nos vimos la obligación de entrevistarla a ella. Ella admite que sí, que tiene mucho tiempo que se la busque en la Valerio. Buscaba en su cuarto en la Valerio. Y él no sale de la Valerio también. Porque es lo que... Bueno, él quiere cuca. Vamos a escuchar... La señora... Con relación... A este caso. Escuchemos. Toletero Rafael Loventura conversó con ella. ¿Cómo tú te llamas? Orquídea. Orquídea. El que era... El que era Mario Tío está diciendo que tú lo estás amenazando a él. Que él me está mandando a estar tú a mí. ¿Él que te está amenazando? Sí. Con el cuchillo. Con un león vino aquí. ¿Ustedes están separados ya? ¿Qué tiempo tienen ustedes dejados ya? Muchos dejados. ¿Y ya tú no quieres nada con él? Es cierto que dices que es tu mamá que te manda de que buscársela para acá. Dice... Mentira. Es hace mucho que yo te ingreso. ¿Aquí en la Valerio buscándote? ¿Y por qué tú crees que estás diciendo eso ahora? Él... Ándame el cuchillo dos veces. No me deja en paz. No me deja en paz. Me tenía una asustadora aquí que llamé a mi mamá. Me tenía como él. Y tengo una orden. Una orden de alejamiento. ¿Y tú no quieres verlo ni cerca de ti ya? No. No. ¿Tú crees que estás celoso hoy? Celoso no, que me he hecho mucha balda aquí. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Como cinco veces, ya no me escucho yo. Y el huay que el lunes pasado. ¿Y el huay que el lunes pasado? Ah. El huay que el lunes pasado. Que yo... Mi mamá. Mi mamá está bajando. Yo tengo dos muchachas. ¿Hija tuya? El huay a mi hija. ¿Y de él también? No, el huay no. ¿Tú no tuviste hijo con él? No. ¿Entonces te has dejado el cuchillo a ti? Ah, me escuché y yo a mí. Y me mandé corriendo para el hotel. Es bueno. ¿Y o sea, cuando tú estás aquí buscando, te la... ¿Es venía antes? ¿Es venía contigo? Ah, amo de tal, como un león ahí. Como un león ahí. ¿Hero ese había? Un león que fui a comprar un café. Como un león. Pero él sabía que tú te la buscabas aquí. Sí. Ah. Como un león. Ok. Oye, entonces ya tú no quieres nada con él. Yo no tengo nada con él. O sea, que no quieres nada con él. No. Yo no quiero... Yo no quiero... Yo no quiero secas, que lo voy a atancar. Él dice que la mamá lo llama amenazándolo. Es mentira, mentira. Porque cambia mucho, mentira. Cambia mucho, mentira. No se lleve elé. Diga que tu mamá... Diga que la mamá tuya... Es mentira, mi mamá no... Diga que te manda a buscarla para acá, dice... Es mentira, mi mamá... Yo tengo mucho, es mentira. Yo corría a la calle de los días y seis años, mentira. ¿Es verdad? ¿Y cuándo tú tienes la Valero aquí? Yo tengo casi dos años aquí. ¿En la Valero? Es mentira. No se lleve elé, mentira. O para que se llama él. O sea, Luis Rosario, se llama él. Ok. Bueno, pues ya está aclarado. Tú me dices que tú no quieres nada con él. Yo no tengo nada con él, que lo voy a atancar. ¿Y ni lo quieres tampoco? No lo quiero. Seca de mí no lo quiero. Porque lo voy a atancar porque tengo una orden aquí. ¿Tuyo? Está bien, está bien. ¿Tuyo? Que hay que... No me fases que vaya, ok. Ya, pues está bien, tú es. Ok. O sea, que ya tú no lo quieres, ya es. No, no. Está bien, está bien. Bueno, ahí está. Un señor... Quienes...